Shaka nació y se crió en la India, donde se preguntaba el por qué de las cosas, preocupado por el sufrimiento de la humanidad y la maldad de las personas. El joven también había alcanzado la iluminación a una edad muy temprana y, por lo tanto, pudo conversar directamente con Buda, quien le reveló las respuestas a muchas de sus preguntas. Shaka solía ir habitualmente al río Ganges para así meditar y reflexionar sobre las muertes que allí ocurrieron. A la edad de 7 años, el chico ya era el caballero dorado de Virgo, y cuando creció, Shaka comenzó a ser llamado el hombre más cercano a Dios. El predecesor del caballero de Virgo, en el siglo XVIII, en la saga de The Lost Gambas, se llama Asmita de Virgo. No conocemos tantos detalles sobre su infancia, pero al igual que Shaka, también nació en el mes de septiembre, siendo Shaka del XIX y Asmita del IV. El caballero de Virgo del siglo XVIII es tan sereno e iluminado como Shaka. Sin embargo, Asmita era alguien que no se abría fácilmente a los demás, era muy introspectivo y su relación con los otros caballeros dorados era muy superficial. Asmita tenía más conexión, únicamente con Sísifo de Sagitario y Défteros de Géminis. Además, claro, es uno de los caballeros más cercanos al Patriarca Sage. Los caballeros de Virgo siempre han sido recordados por tener un cosmos absurdo. Shaka es considerado el caballero dorado con el cosmos más elevado, y Asmita tampoco se queda atrás. Para que Shaka consiga la hazaña de acumular una gigante cantidad de cosmos, utiliza la táctica de privarse de uno de sus sentidos, que en este caso es la vista. Por eso Shaka mantiene los ojos cerrados en todo momento, y cuando el caballero de Virgo abre los ojos, significa que está usando todo su poder. Asmita de Virgo, al igual que Shaka, tiene una enorme reserva de cosmos, por eso el caballero del siglo XVIII nació ciego. Asmita ve el mundo de una forma muy diferente, y se vuelve mucho más perspicaz que los demás caballeros. Desde su primera aparición en el manga, Shaka ha demostrado un gran poder y superioridad sobre los demás personajes. En la saga clásica, Shaka aparece por primera vez cuando Ikki de Fénix derrotó a Jango en la isla de la Reina de la Muerte. El caballero de bronce había conquistado la armadura de Fénix, y también se convirtió en el maestro de los caballeros negros. Shaka había sido enviado allí para destruir a Jango y los caballeros negros, pero cuando llegó, Ikki ya había hecho ese trabajo. Sin embargo, el gran error del caballero de Fénix fue imaginar que sería invencible, y por eso ataca al caballero dorado con su golpe, Ave Fénix. El ataque no fue más que una brisa para el Santo de Oro, y en ese momento compara a Ikki con un mono en la palma de la mano de un Buda, diciendo que siempre hay alguien más fuerte. Esta frase hace referencia a la famosa historia de Sun Wukong, superando a Ikki con un solo golpe en esta ocasión. Al comienzo de la historia clásica de los caballeros del Zodíaco, Shaka de Virgo fue uno de los enemigos de los caballeros de bronce. Entonces podemos decir que él, al igual que Saga, Máscara de la Muerte y los demás eran villanos al comienzo de la historia, pero amigos, Shaka nunca fue malvado. Siendo un hombre que posee un gran poder, sabiduría y conocimiento, lo que lo hace ser admirado y respetado por sus compañeros, Shaka nunca muestra piedad con aquellos enemigos que considera más débiles. El caballero también desprecia a aquellos que no tienen buenos modales cuando entran a la casa de Virgo. Sin embargo, Shaka siempre buscó luchar en nombre de la justicia y creía en los ideales del patriarca. Es por eso que Shaka nunca pudo darse cuenta de que en realidad el patriarca era Saga de Géminis. Así, el caballero de Virgo solamente vio la buena cara del maestro y obedeció cada orden. Incluso su primera aparición en el anime es un breve enfrentamiento contra Ayoria de Leo. Y sí, amigos míos, Shaka puede ver las intenciones reales de una persona, o más bien, su naturaleza, su esencia. Muchos creen que esto no es cierto, ya que Shaka no vio la cara malvada de Saga de Géminis, así que fue engañado por este caballero que se hizo pasar por el patriarca por más de 13 años. Pero amigos, hay una explicación para esto. Como Shaka le explica a Iki en la batalla de las 12 casas, él no se opone al patriarca, por lo que solamente vio su naturaleza amable. Saga escondió su rostro malvado de Shaka, y es por eso que el caballero de Virgo no se dio cuenta del espíritu de Lemuri que poseía al patriarca. Cuando Saga le revela todo al santuario, Shaka se sorprende, porque realmente creía que el caballero de Géminis había desaparecido. Aunque Shaka tiene el don de leer la naturaleza del alma de las personas, la naturaleza de Saga era la bondad, por lo tanto terminó escondiendo su lado malvado del caballero de Virgo. Shaka de Virgo tiene el título del hombre más cercano a Dios. Esto se debe a su conexión directa con Buda. Entonces Shaka es alguien que ha alcanzado la iluminación. En el budismo, la iluminación es un estado de autoaceptación y aceptación de la ausencia de querer, desear y juzgar. Shaka puede comunicarse directamente con Buda, y gran parte de su entrenamiento fue guiado por el mismo Buda en la India. Muchos también creen que este título se debe a que Shaka es el hombre más cercano a convertirse en un dios. Pero lo que tiene más sentido es que este título en realidad se le otorgó porque el caballero tiene una gran conexión con Buda, algo que ninguna otra persona en la tierra tiene, siendo así el hombre más cercano a un dios. En los caballeros del zodíaco, Shaka se considera la reencarnación de Buda, pero ¿realmente tiene sentido esta historia de Buda? El objetivo final del budismo es que cada ser de este planeta tenga el potencial de alcanzar la iluminación. Alcanzar la iluminación es convertirse en un Buda. Las personas que aún no han alcanzado esta iluminación no son Budas y experimentan una vida llena de altibajos y problemas. Pero después de alcanzar el estado de iluminación, Siddhartha Gautama, el Buda, descubre que la codicia y el deseo, la sed insaciable de objetos y satisfacción y el intento de encontrar la felicidad en las cosas del mundo son impermanentes, así que nada de eso es necesario. Por lo tanto, la iluminación sería liberarse de todo aquello que causa sufrimiento y es ilusorio. Al alcanzar la perfección llamada nirvana, se decreta el final del ciclo de reencarnaciones, conocido como sánsara. Por lo tanto, Buda no habría reencarnado en Shaka, considerando que este ya alcanzó la iluminación y rompió el ciclo de reencarnaciones. Así que podemos decir que Shaka realmente sería el nuevo Buda y por haber conseguido la iluminación, tendría una conexión especial con Siddhartha Gautama. En la saga de Hades, Shaka revela que hay un artefacto que es capaz de sellar el alma de los espectros. Como son sirvientes del dios del inframundo, después de su muerte fácilmente podrían volver a la vida y por lo tanto, la guerra santa nunca terminaría. Sin embargo, para evitar que esto ocurra, hay un rosario que tiene 108 cuentas, el cual aprisiona el alma de los 108 espectros de Hades una vez que estos mueran. Dándose tiempo para crear un sello como el que vio Doko desde la caja de Rosán. En Los Caballeros del Zodíaco tenemos dos explicaciones diferentes para la creación del rosario de las 108 cuentas. La primera sería la explicación de Shaka en la saga clásica, donde dice que este rosario fue una creación de Buda para exterminar a las criaturas malignas, teniendo así la función de sellar las almas de los espectros, aprisionándolos en las 108 cuentas después de la muerte. En The Lost Canvas, la creación del rosario se desarrolla de otra manera. En el mundo de los muertos hay un gran árbol llamado Mokurengi. Este árbol crece encima de las grandes cataratas de sangre del infierno. Es la única forma de vida que existe en la tierra de los muertos y está imbuida de una energía misteriosa. En el siglo XVIII, Asmita utilizó los frutos de este árbol legendario como materia prima para fabricar el rosario sagrado que aprisiona las almas de los espectros. Recordando que los frutos son parte del material utilizado para fabricar las apuris, que son las prendas de vestir de los espectros. Los frutos del Mokurengi fueron recogidos por Tenma, Yato y Yuzugira y llevados a Jamiel, donde el artesano reparador de armaduras Hakurei de Altar consigue fabricar un rosario con estos frutos que vinieron del mundo de los muertos. Posteriormente, Asmita de Virgo utiliza su sangre y todo su cosmos para despertar los poderes del rosario y transformarlo en un arma potente contra el ejército de Hades, sacrificando así su vida en el proceso. Una palabra que también se relaciona con el rosario de las 108 cuentas es sin duda Arayashiki. Después de todo, estos dos temas fueron revelados por el personaje de Shaka en la saga clásica. Arayashiki también puede llamarse el octavo sentido y es un poder supremo mucho mayor que el séptimo sentido. Quien lo despierte podrá vagar por el mundo de los muertos sin estar sujeto a las leyes de ese lugar. En otras palabras, el caballero puede ir al inframundo sin perder la vida. Shaka y Atena utilizan esta habilidad en la saga clásica. Luego de que el caballero dorado muere producto de la exclamación de Atena y después de que la diosa muere por la daga dorada de Saga, van al infierno, pero llegan allí sin estar sujetos a las leyes de ese lugar. En The Lost Canvas, el primer caballero en alcanzar este nivel fue Ilias de Leo y años más tarde también consiguieron esta hazaña Asmita de Virgo, Sísifo de Sagitario y Regulus de Leo. En la saga de Next Dimension se nos muestra el pasado real canónico de la saga clásica, así que los caballeros de The Lost Canvas son, en su mayoría, diferentes, siendo que solamente Doko de Libra y Shion de Aries son iguales. En la saga Next Dimension, el equivalente de Asmita sería el caballero Shijima de Virgo. Shijima tiene el pelo largo y rojo y, a diferencia de Shaka, no se priva de la vista, sino del gusto. Shijima solamente se comunica mediante telequinesis. Seguramente Shaka de Virgo sea el caballero más cercano a convertirse en un dios. Además de haber alcanzado la iluminación y el octavo sentido, Shaka es también el caballero dorado que posee el cosmos más grande entre los doce de su época. Y esta curiosidad, amigos míos, fue confirmada por la enciclopedia oficial de los caballeros del Zodíaco, donde se dice que Shaka tiene el cosmos más grande entre los caballeros de Atena. Entonces, es posible que Shaka alcanzase un nivel divino si todavía estuviese vivo en la obra original. Sin embargo, creo que es muy poco probable que en la saga canónica Shaka vuelva a la vida o regrese como un dios. Pero eso no impide que ocurra en una saga oficial derivada. Después de todo, Ayoria terminó siendo el recipiente de Zeus en la saga Episodio G. El lado malvado de Saga se convirtió en el falso dios Ares en la saga Saintea Sho y muchos otros caballeros dorados también han participado activamente en estas historias. Así que nada impide que Shaka regrese como un dios en alguna obra paralela del multiverso de los caballeros del Zodíaco. ¿Y qué tal chicos? ¿Les gustaron estas curiosidades sobre Shaka de Virgo? Por favor díganmelo en los comentarios para saberlo y por supuesto gracias por ver este video hasta el final. ¡Hasta la próxima! ¿Alguna vez han sentido todo el poder del cosmos?